Irineo Mújica, director de Pueblo Sin Frontera, indicó que se equivocaron al pensar que el gobierno de Andrés Manuel López López Obrador iba a cambiar la situación para los migrantes, definitivamente nos equivocamos al pensar que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba a cambiar la situación para los migrantes, sostuvo en entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula. Política Consulta Ciudadanas también van en el extranjero, asimismo sostuvo que había más respeto del Partido Revolucionario Institucional, PRI, por los defensores de derechos humanos. Estas declaraciones las realiza Pueblo Sin Frontera luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que el gobierno de México ha identificado a la organización como el grupo que organiza las caravanas desde Centroamérica y que cruzan por el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Reclutadores de caravanas migrantes, tenemos identificados a los líderes de las organizaciones no gubernamentales que están reclutando estas caravanas, concretamente Pueblo Sin Frontera, declaró. Política Ebrard. Presenta 10 acciones de apoyo a mexicanos en Estados Unidos. Tras ello la organización le respondió y dejó claro que son un organismo de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes por lo que sus dichos criminalizan a La sociedad civil, puntualizaron que no han participado en la organización de ninguna caravana migrante desde que comenzó el sexenio De Andrés Manuel López Obrador, nunca hemos organizado ni reclutado a ninguna caravana desde Centroamérica En fin, las declaraciones de Sánchez Cordero son una vergüenza para los cientos de miles de personas que creímos en las falsas promesas del nuevo gobierno Mexicano con respecto a su política migratoria y de derechos humanos, exigimos justicia para el pueblo caminante y para los verdaderos criminales